que cuando tú te descargas te mueve un perro, te mueve un santo Siento candela, cuidado con esas mujeres atrás La opción está tocando gente aquí No te descargas, que si te descargas va a volver a ser lo que era antes Y a esta vuelta va a ser peor Ay Dios mío, hay gente que no le conviene descargas a ser Luis Hay gente que no le conviene descargas a ser Luis